No me encanta, no me encanta No me encanta, no me encanta No me encanta No me encanta Mierda que te arrepiento Mierda que te arrepiento Qué la ñana, mer Sweats Qué la la pone Cree el a Crystal Te arrepiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos os notos! ¡Gracias a todos los campos ¡Gracias a todos y activar la atención! ¡Gracias a todos los campos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!